Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca del informe de resultados del simulador LabSac SINDEF. Somos parte de la firma 1. Nuestra empresa se llama OneFintech y está conformada por mi persona, habla mi decima Jorge Luis, Condori Mantilla Nicole, Cruz Ruiz Mónica, Lozano Jara Rosalinda y nuestro compañero Reyes Chugna Carlos Antonio. Buenas tardes, profesor. A continuación le damos a conocer a nuestra empresa OneFintech. Como bien sabemos, nuestra empresa se dedica a la comercialización de trigo y a la siguiente le vamos a mostrar nuestra ambición. Gracias. Bueno, tenemos como misión producir y comercializar el mejor producto de trigo como también tener un correcto manejo de finanzas a través de nuestra área de gerencia financiera. Nosotros tenemos como objetivo a futuro aspirarnos a ser para el tercer trimestre del año y en el año 2022 ser líder en el mercado. Así también obtener el mejor manejo más eficiente de la gerencia financiera. Nuestra empresa cuenta con los siguientes valores. Responsabilidad, confianza, competitividad e innovación, respeto, comunicación honesta y abierta. Como continuando, sabemos que los procesos de nuestra empresa cuentan con una infraestructura dedicada a comerciar un producto, commodity que cuenta con una infraestructura basada principalmente en la eficiencia de gerencia financiera. Contamos con la gestión de recursos humanos que está enfocada en contar con el mejor personal enfocado al mundo financiero. Además, realizando las capacitaciones y un sistema de remuneración justo, dependiendo del área, del conocimiento, del personal que se necesite en nuestra empresa OneFintech. Sabemos que nuestro desarrollo de tecnología es a través de la investigación de los mercados en el mundo financiero. Contamos con compras adquiriendo máquinas, plantas para la producción, además comprar estudios del mercado para periodos de tiempos futuros. Nuestra logística interna es la recepción de materia prima, de datos de pronóstico y activos financieros. Tenemos la operación de transformación de las materias primas en el producto que comercializan nuestra empresa OneFintech. Sabemos que nuestra logística externa es un proceso de los pedidos de los productos, como también maneja los depósitos y elabora los distintos informes. Nuestro marketing de venta realiza las exposiciones y presentaciones de propuestas donde nosotros ofrecemos los mejores commodities que maneja nuestra empresa OneFintech. Sabemos de que nuestros servicios de post-venta es realizar el servicio de atención al cliente y la resolución ante posibles inconvenientes que se presenta. Sabemos que durante todo el tiempo que hemos estado elaborando nuestro proyecto, hay clientes que han tenido muchas dificultades quizás a la hora de entregar nuestro producto. Para ello, nosotros damos a consideración que este punto es muy importante. Poder conocer cuál es la insatisfacción que tienen nuestros clientes para nosotros darle solución a su problema. Asimismo, generamos fidelidad. A continuación, vamos a analizar la matriz F. Bueno, dentro de nuestra matriz F tenemos las oportunidades y amenazas que les vamos a generar un valor ponderado, de acuerdo a su importancia. Bueno, la aplicación de la matriz de evaluación de factores F de nuestra empresa OneFintech nos dio como resultado 2.52. Bueno, esto se puede interpretar como que la empresa aprovecha y responde a las circunstancias externas, ¿no? Y es un poco superior al promedio. Ahora vamos a analizar la matriz F. Nuestra matriz F cuenta con fortalezas y debilidades. También hemos generado un valor ponderado correspondiente a su importancia, ¿no? El desarrollo y la aplicación de esta matriz de evaluación de factores internos, EFI, bueno, nos arrojó como resultado un puntaje total de 2.56. Esto indica que la empresa supera la puntuación promedio y tiene una buena posición interna. Ahora pasamos a nuestra matriz FODA. Bueno, nuestra matriz FODA es una herramienta para poder comprender la situación de nuestro negocio, donde podemos ver nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, dentro de nuestras fortalezas, voy a mencionar dos de cada una. Tenemos una estructura financiera sólida y toma de decisiones flexibles y diversas. Dentro de nuestras oportunidades, tenemos la posibilidad de poder adquirir maquinaria de planta y también diversas opciones de financiamiento. Dentro de las debilidades, tenemos un exceso de stock y una oferta de experiencia financiera. Dentro de nuestras amenazas, tenemos una inestabilidad política y tasas de intereses altas por parte de los prestamistas. Con respecto a nuestra ventaja competitiva, la ventaja competitiva que ofrece nuestra empresa es dar un amplio valor para los accionistas, mediante el pago de dividendos y también la valorización de las acciones. Le doy pase a mi compañero. Muy bien, gracias. Ahora continuando con lo que es la parte del diagnóstico financiero y económico inicial. Para realizar este diagnóstico, se emplearon lo que es el análisis vertical como horizontal y también el tema de los indicadores. Viendo acá el estado de resultados y yéndonos a lo que es la parte del análisis horizontal, podemos ver en la parte de versión absoluta que hay una disminución entre el trimestre 2 y el trimestre 1. Hay que recordar que el trimestre 1 es un reporte de una gestión previa a la nuestra y el trimestre 2 ya es una gestión nuestra. Esta caída en lo que es la parte de ingresos se debe a que para el trimestre 2 se había pronosticado una baja de demanda, un factor que escapa a nuestro manejo. Pero se trató de contrastar con lo que es la parte de la compra de valores negociables para así obtener algún tipo de ingreso. Pasando a lo que es el balance general, a lo que es el diagnóstico del balance general, se ha aplicado igual lo que es la parte del análisis vertical como lo que es el análisis horizontal. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que es la parte de cajas y bancos en el análisis vertical, que este representa un 83.85% del total de los activos y que el total de los activos corrientes representa un 53.76% del total de los activos y el total de los activos fijos representa un 46.24% con respecto al total de activos. Si nos vamos a la parte de pasivos, en la parte de pasivos corrientes, este representa un 68.14% del total de los pasivos y el pasivo a largo plazo o pasivo no corriente representa un 31.86% del total de los pasivos. Si pasamos al análisis horizontal y vemos la variación absoluta, podemos ver algunos números que pueden ser algo preocupantes, como es el tema de que hay muchos símbolos negativos. Pero acá hay un factor muy determinante. Si vemos en lo que es la parte de cuentas por cobrar y vemos lo que es el número de variación absoluta, vemos que hay una disminución. Igualmente en la variación relativa hay una disminución del 91.49%. Esto ha sido un gran incentivo para la empresa ya que la empresa ha convertido esa deuda que tenía por cobrar a dinero en su caja. Esto se ha debido a que la empresa planteó una estrategia de factory al 2%. Y por eso obtuvo este ingreso para que pueda hacerlo a diferentes usos, como puede ser la compra de maquinaria y también la compra de valores negociables. Si nos vamos a la parte de lo que es ratios y vemos lo que es el ratio de liquidez que compara el activo corriente con el pasivo corriente, vemos que ha habido muy buenos indicadores, igualmente con el tema de la prueba ácida y los demás indicadores. No se puede decir que en esa parte ha habido un manejo estable. Ahora doy el pase a mi compañera. Siguiendo con los objetivos y metas que se planteó Fintech, siguiente por favor, tenemos a los estratégicos, tácticos y operativos. Al nivel estratégico tenemos que al culminar el año 2022 se debe tener un valor de mercado en el promedio de 50. En los tácticos tenemos que para el cuarto trimestre el valor debe ser mayor al 20%, en torno también a la buena gestión que se aplique. En los operativos tenemos que en el primer trimestre de la gestión debe ser del 20% mayor el valor que la empresa Fintech tiene que obtener. Y el último objetivo operativo es evitar que los ingresos o la utilidad caiga por sobrebajo de los 40%. Siguiente por favor. Bueno, continuamos con las estrategias implementadas y mecanismos de control. En lo que se refiere a las estrategias implementadas tenemos en general cinco estrategias principales que son la estrategia de inversión, cuya finalidad es reducir al mínimo el dinero ocioso. Aquí la empresa tuvo una agresiva acción al momento de la adquisición de valores negociables y también el apalancamiento financiero. Luego tenemos la estrategia de proyección financiera donde la empresa utilizó sobre todo los estados financieros pro forma, el balance general y el flujo de caja. Y tenemos a la estrategia de adquisición de activos fijos, que aquí sobre todo la empresa de manera anticipada fue adquiriendo en lo que respecta a maquinaria y incremento de planta para poder satisfacer a su demanda. Luego tenemos la estrategia de pago de dividendos en donde se tuvo como directiva el darle valor a los accionistas, a las acciones, poder revalorarlas para tener mejores resultados. Pero sobre todo cuando hubo momentos de estabilidad financiera. Y finalmente tenemos la estrategia de financiamiento en el cual la empresa tuvo deudas a mediano plazo y un bono. Y continuando con las políticas de apoyo implementadas, se tuvo una inversión constante y agresiva en valores negociables, se contó con un plan de inversiones para reducir el dinero ocioso, también se mantuvo el dinero acumulado en caja en un nivel mínimo y se aprovechó el apalancamiento financiero mediante la adquisición de préstamos y de bonos. Siguiendo con los mecanismos y herramientas de control de gestión, tenemos el asesorado de forma, análisis de costo y precio, análisis horizontal y vertical, que ya fue explicado anteriormente, el punto de equilibrio en el cual podemos ver las unidades que debemos vender para poder recuperar la inversión. Siguiente, por favor. Análisis financiero económico y de resultados. También fue explicado anteriormente, en el cual también se ejecutó un análisis vertical y horizontal que fue explicado por el compañero para poder ver el impacto que tuvieron aquellas políticas de apoyo y de soporte que fueron aplicadas en la gestión para OneVintage. Siguiente, por favor. En análisis de costo y precio de venta unitario, aquí podemos observar para todos los periodos, el precio unitario, el costo unitario y el costo en porcentajes, donde obtuvo un mayor porcentaje para el periodo 7, con un 97%. En análisis de precios de venta y unidades vendidas, podemos ver de igual forma los ocho periodos. Podemos observar que para el periodo 5, periodo 4, se produció un total de los 25.000 unidades, muy por mayor a los demás. También se puede observar que solamente hubo un inventario final hasta el segundo periodo y se contó con un inventario inicial que vendría a ser igual al inventario final del periodo anterior para el periodo 3. Siguiente, por favor. En análisis de activos y pasivos a corto plazo. Aquí podemos ver la liquidez de todos los periodos, donde para el trimestre 5 se obtuvo mayor liquidez con 4.21. Y en el análisis del rendimiento, también de igual forma tenemos a los tres indicadores, ROA, ROE y ROE, donde para los periodos 7 y 8 se obtuvieron números negativos. Valoración de la compañía. Podemos observar que para iniciar el periodo, se empezó con 42.16 con un valor promedio y para el siguiente periodo con 50.76, lo cual secuencialmente fue avanzando, fue aumentando, pero a partir del periodo 5 fue descendiendo en base a la gestión que se fue realizando. Siguiente, por favor. Conclusiones. En conclusión, se ha podido observar en torno a toda la aplicación que se dio. En los primeros periodos se ha aplicado una política de precio alto, donde nos ayudó a tener un aumento de los ingresos secuencialmente hasta el periodo 4 y periodo 5, pero para los siguientes periodos, la empresa OneTrintage tuvo un descenso debido a que se han omitido algunos datos de contexto que venían dentro del simulador y aparte que también se olvidó o no se omitió el dato también de la demanda y de las proyecciones del mercado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.